¡Suscríbete al canal! Un zapato que se doble así, que se retuerza de esta manera, que tenga estos sistemas... ¿De dónde se lo han sacado? Que esto es un buen zapato y que es una buena alternativa para estar 12 horas, 14 horas al día con ello en los pies. Los que ya me conocéis, sabéis que uno de los elementos que más me apasionan del tema del vestuario laboral es el calzado. Es la parte más importante de nuestra equipación, es lo que nos mantiene pegados al suelo. Por ello, para calificarlo de buena calidad, tienen que estar hechos con muy buenos materiales y tienen que tener un acertado diseño de construcción. Y últimamente este punto deja mucho que desear y empieza a ser un tema bastante preocupante. Hola Nescas y Nescos, soy Oscar Puertas y hoy os traigo un tema caliente relacionado con el tema del calzado laboral. Un tema que debéis tener muy en cuenta cuando os ofrezcan calzado cómodo, cómodo, comodísimo, como pretenden vendérnoslo últimamente. Últimamente ciertas marcas muy conocidas se están empezando a introducir en este mundo del vestuario laboral. Esto está muy bien, bienvenidas sean, cuanto más oferta haya, mucho mejor para todos. Estas nuevas marcas que se están introduciendo vienen de sectores relacionados con la moda, con el deporte o incluso con los neumáticos. No me preguntéis por qué, pero esto es un hecho. Parece ser que calzar un coche debe ser muy parecido a calzar personas. Habitualmente recibo a estos nuevos comerciales y a estas nuevas empresas que vienen a presentarme sus nuevos modelos, sus conceptos de fabricación y sus top de ventas. La verdad es que vienen con muy buena intención y con muchísimas ganas de vender y lógicamente pues yo encantado de que me traigan cosas nuevas para poder ofreceroslas a vosotros. Y me llama muchísimo la atención que todos, prácticamente todos, lo primero que hacen es sacar su top de gama, su top de ventas, lo que ellos consideran que es la leche, la caña y siempre hacen esto. Me lo ponen delante, lo sacan y lo comienzan a retorcer, a doblar. No sé qué más perrerías le hacen, parece que están exprimiendo un trapo húmedo. Y lo único que me dicen es, mira qué cómodo es, mira cómo se dobla, mira qué maravilla, esto es comodísimo. ¿De dónde se han sacado que un zapato que se doble así, que se retuerza de esta manera, que tenga estos sistemas? Además, ¿de dónde se lo han sacado? Que esto es un buen zapato y que es una buena alternativa para estar 12 horas, 14 horas al día con ello en los pies. Lo primero que tenemos que saber sobre este tipo de zapatos es que no son malos del todo, o sea, no son los zapatos que no haya que ponerse. Este tipo de zapatos tan blandos, la mayoría de las personas no pueden llevar, ni deben llevar, ¿por qué? Porque es un zapato muy blando, que son muy cómodos, al principio seguro, pero 14 horas con un zapato que hace esto, tu pie no pisa seguro, no te da seguridad. Esta pisada es inestable, tu pie va a pisar en cualquier lado y de cualquier manera, y depende cómo sea el suelo, si es muy irregular, si hay zonas donde puede haber piedras o zonas cascotes o puede haber algo irregular en el suelo, la pisada, esto no te va a dar seguridad en la pisada. Te vas a destrozar tobillos, te va a destrozar rodillas, te va a destrozar espalda y te va a destrozar todo el cuerpo. Al cabo del día vas a estar reventado. Pisa una escalera tú con un zapato que haga esto, que haga así, esto, este zapato no puedes estar cargando todo el día encima de una escalera cargando tu peso aquí y esto no te da ningún tipo de protección. Este tipo de torsión es lo peor para un pie o para una pisada. Son zapatos que dentro de una colección se pueden tener porque abarcan una parte de clientela que pueden necesitarlos o le puede venir muy bien, pero no es para presentarlo como un zapato top de gama de ventas, algo estamos haciendo mal. Vamos a ver las diferencias que existen entre un zapato de estas características y un zapato bien fabricado, un zapato fabricado para muchas más condiciones y que nos dé comodidad a largo plazo. Los zapatos tienen que tener un sistema antitorsión, un sistema que evite que el zapato gire para que se mantenga el pie en su pisada. Esto es muy importante, un sistema antitorsión, súper importante. El sistema antitorsión evita que las pisadas sean irregulares y cuando pisamos irregularmente sea corregido, que la pisada sea lo más parecido a lo habitual. Eso es lo que nos evita y que tiene que tener un sistema antitorsión. Si se retuerce, las pisadas no van a ser en su sitio, no van a corregir. Cuando tú pisas en un sitio, en un suelo irregular, no se va a corregir. Dolores de tobillo, dolores de pantorrilla, dolores en la rodilla y dolores en la espalda. Por eso las suelas y las construcciones, cuanto más blanda, más inseguridad tenemos día a día. Cuando más dura, más seguridad. Y eso es lo importante. Y luego hay otra cosa muy importante que es, esto sea suave. Esta parte de aquí sea suave, porque vas a hacerlo miles de veces a lo largo del día. Y esto tiene que ser suave, tiene que ser suave, no tiene que ser un muelle. Y veis la suavidad, son suaves, van más suaves. Fijaros. Esto es un muelle. Esto es un muelle, veis. Esto, esto estás pisando continuamente y continuamente el zapato te tira hacia atrás. Esto, veis. Eso te agota. Te agota las pantorrillas, te agota todo. O sea, estás día tras día, una, otra y otra, miles de veces al día. Y este zapato te está echando hacia atrás. Este zapato está buscando su posición original con fuerza. Y eso te va a dar muchísimo dolor en los pies. Pero es más importante que es lo que hemos hablado antes, que es el gambrillón. ¿Qué es el gambrillón? El gambrillón es esta dureza. ¿Veis esta rigidez que tiene ahí? ¿Veis? Ese, a la hora de doblar, cuesta más doblarlo. Esto nos va a dar mucha más seguridad. Nos va a dar muchísimo más seguridad, sobre todo en la pisada. Cuando nosotros pisamos, vamos a pisar siempre en el mismo sitio. ¿Lo veis? Esto pisa siempre en el mismo sitio. Y de la misma forma, esto es lo importante. Que esto pise así. Que pise ahí, en su sitio, en su doblez. Siempre igual, en el mismo sitio. Un zapato que tiene gambrillón es un zapato que ya tiene el 50% o el 60% de ser un buen zapato. El calzado laboral lo llevamos todos los días. Normalmente siempre el mismo, hasta que se rompe. Eso tiene que ser duro, tiene que ser de calidad, tiene que estar bien construido. Tiene que darnos esa seguridad de que eso es perfecto para nuestros pies y para nuestro trabajo. Este tipo de calzado pasa normalmente todas las homologaciones. Eso no hay que discutirlo. Tienen su puntera, tienen su antideslizante, su SRC, tienen sidrofugados. Todas las homologaciones seguramente las pasan. Pero si tuviese una antitorsión, si tuviese un gambrillón, sería muchísimo mejor. Si vais a un sitio y encontráis este tipo de calzado y creéis que os va bien, yo no digo que no lo compréis. Pero tenéis que saber lo que estáis comprando. Y quiero que os acordéis de todo esto. Vayáis donde vayáis, vengáis a nuestras tiendas o vayáis a otra tienda donde sea. Elegir el calzado laboral correcto es muy complicado. Hay que buscar y rebuscar continuamente. Como veis, la oferta es muy grande y también hay muchos modelos que no son adecuados. Entonces, esto se hace todavía más complicado. Nosotros, en Vestuari, tenemos una gama que consideramos que abarca casi todo el tipo de tipologías de cliente o de necesidad que se puede tener en el trabajo. Para que podáis ver los modelos, para que podáis tocarlos y os lo podáis probar, sabéis que tenemos la tienda aquí en Lejoa, donde tenemos la mayoría de la gama de producto que normalmente traemos. Estas filosofías que estamos aplicando al calzado, lo aplicamos a todos los productos que tenemos. Todas las prendas, chaquetas, pantalones, de todos los sectores de hostelería, de sanitario, de servicios, de industria, todo. Tenéis también la página web vestuari.com, donde podéis encontrar todos los productos, toda la gama, precios, colores, tallas, todo lo que tenemos o todas las posibilidades que tenemos que os podemos traer. Pasaros por ahí, echar un vistazo y podéis comprar directamente que os lo enviaremos a casa. No tengo nada más que contar. Yo estaré aquí esperándoos para daros los consejos, para aclararos todas las dudas que tengáis y mis compañeros exactamente igual. Si no os habéis suscrito, sabéis que podéis suscribiros aquí abajo, por ahí tendréis para suscribiros y recibiréis periódicamente cuando saquemos algún vídeo las notificaciones de los nuevos temas que tocamos y de todas las cosas nuevas que podamos ir trayendo. Espero veros pronto. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.